¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a una nueva aventura con Chivito Rodríguez. El día de hoy vamos a hacer una nueva aventura, eso es que aquí vamos, acompáñenme, aquí vamos a buscar unas cositas que nos van a regalar y ya saben, Chivito los quiero, saludos y bendiciones para todos, gracias por su sintonía. También recuerden que esto es Florida, es Florida. Así se ven aquí las calles de la Florida, tranquilo todo. Lo que supuestamente están regalando son pachas, pachas o beberones de niño o niña y eso es lo que voy a recoger ahorita. Pero quiero grabar porque... Ok, supuestamente dice que ya llegué aquí, vamos a ver, ya casi me pasaba. Vamos a ir por acá. Ya saben, siempre andamos en la... En la lucha, luchando pues por querer lograr muchas cosas en la vida. Sí, aquí andamos. Ok, yo creo que ya llegué. Creo que ya llegué. Te voy a dar la vuelta. Te voy a recoger las cositas y les voy a grabar. 103, está 105. Vamos ahorita, voy para afuera. Voy ahorita a ver qué pasa. Hola, 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 ¿cómo estás? Bien. Me he grabado algo gratuito para niños. Ok. Sí. ¿Algo de estas cosas? Sí. Bien. Gracias. 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 por aquí tenemos algo como un sillón de niño o algo así vamos a ver si está bueno si está bueno no, lo llevamos aquí creo que está, vamos a la hora, vamos a ver oh si, está buenísimo miren nuevo, nuevecito oh wow oh wow, miren que el máximo está de maravilla, ahora tienes el protector y todo ok y esto, estará bueno oh este si nos sirve creo este viene separado oh si este es separado, este está bueno es de la marca Draco es buena marca es buena marca ok bueno agarramos eso ahí vamos a darle más para adelante a ver que más encontramos ya quedando aquí vamos a hacer un videito miren por aquí que hay aquí, que hay aquí vamos a ver vamos a ver si hay algo bueno vamos a ver se ve todo viejito hay espejos, mesitas y todo pues ya se ve muy muy matadito vamos a ver vamos a ver por aquí por ahí vi algo como misterioso como que es un pabellón pabellón para zancudos algo así vamos a ver si está bueno yo creo que si es un pabellón para zancudos creo orale si es un pabellón para zancudos no pues está very nice, very nice para que no nos coman los zancudos vamos a llevárnoslo vengase para el costal eso eso, vamos a ponerle la cajita esta aquí encimita para que no se nos huele eso es que se den cuenta ok, eso es que nos vemos por allá más adelantito en casa ya saben vivito los quiero ahorita como que últimamente como que me ha dado un poco un poco de hueva llevo cansado de trabajar bastante cansado los que trabajan en construcción en todo eso de verdad que es un trabajo muy cansado pero ahí andamos echándole muchísimas ganas a la vida que no nos rajamos como dicen mis amigos mexicanos no nos rajamos siempre para adelante con buena actitud con ganas de salir adelante y sobre todo ayudando a la persona que se puede ayudar si eso es que bendiciones para todos gracias por su apoyo que es lo más importante el apoyo de ustedes los mensajes que me mandan a como decimos nosotros los guatemaltecos buenísima onda calidad no sé si vaya a buscar otras cositas ahorita pero ahorita nomás vine que acaba de llegar de trabajar y dije ok vamos a hacer un videito ahí no es mucho pero para mí es bastante eso es que bendiciones llegando en casa les muestro no es mucho